Nosotros estamos celebrando el centenario de la ciudad romana de Poyentia durante todo este año y por eso nos hemos querido reinventar y buscarle otra vez la identidad que tiene Alcudia para enseñar a todos los de Alcudia todo el patrimonio histórico y cultural que tenemos y darle valor con la Feria de Alcudia.